bienvenidos a la lección de esta semana esta semana presentaremos nuestra lección del horno al palacio la imagen de oro es importante que nos situemos en el marco geográfico y ubiquemos los hechos de daniel 3 en un contexto histórico como también geográfico para comprender más cabalmente de qué se trata todo esto es importante enunciar que daniel 3 dice que la estatua se levantó en una llanura hacía muchos años también se había levantado un monumento a la idolatría en una llanura la llanura de daniel 3 se llama dura y la llanura de génesis 11 se llama sinar con base en la biblia y comentarios bíblicos vamos a ver hoy que la llanura de dura y sinar constituyen lugares contiguos lugares geográficos similares donde se desafió al dios del cielo es decir sinar dios ha sido retado dos veces la primera vez fue cuando los constructores de la torre de babel deciden levantar un monumento que rivalizara con el cielo y hacerse un nombre por si fuesen esparcidos dios los confrontó y destruyó el proyecto rebelde la segunda vez fue cuando se levantó un objeto de culto que obligaba su pena de muerte a adorar una estatua en lugar de dios violando así el claro mandamiento bíblico no harás imágenes ni las adorarás dura y sinar son el mismo lugar las citas que mencionaremos a continuación prueban que ambos lugares son el mismo o por lo menos áreas contiguas o sea que la antigua sede de babel vino a ser la sede de babilonia siendo ambos lugares de confusión en diferentes épocas cuando leemos daniel 1 se distingue babilonia en el tercer año de renao de joasín rey de judá dice daniel 1 vino nabucodonosor rey de babilonia a jerusalén y la asidió daniel 2 continúa y el señor entregó en su mano a joasín rey de judá y parte de los utensilios de la casa de dios lo llevó a la tierra de sinar aquí comenzamos a entender que la tierra de sinar hace muchos siglos mencionada en génesis 11 ahora se menciona como el lugar donde fueron llevados los cautivos dice los llevó a la tierra de sinar a la casa de su dios y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su dios cuando se observa en el mapa la distancia entre babel babilonia y la llanura de dura claramente se obtiene que son lugares próximos en una cadena de llanuras a la orilla del río éufrates con la cual validamos que el área en esencia es la misma el libro conflicto y valor página 42 el libro conflicto y valor página 42 dice así y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcido por la faz de la tierra durante algún tiempo los descendientes de noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido a medida que se multiplicaron la apostasía no tardó en causar división entre ellos los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a dios para lograr su fin emigraron a la llanura de sinar que estaba a la orilla del río eufrates decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo cuando miramos el mapa antiguo vemos como sinar y dura están sobre la misma margen del río eufrates y contiguas cercanas a toda esa área de la antigua mesopotamia en realidad la llanura de dura y la llanura de sinar son la misma área en el contexto geográfico profetas y reyes página 312 menciona una compañía tras otra compuestas al principio de poca gente pero más tarde de millares y decenas de millares de cautivos y van a ser llevadas a la tierra de sinar para morar allí en destierro forzoso joaquín y sedekías estos reyes judíos iban a ser por turno vasallo del gobernante babilónico y cada uno a su vez se iba a revelar se estima que pasaron unos 20 años entre el sueño de nabucodonosor y la construcción de la imagen no obstante parece que el rey ya no puede olvidar el sueño y el hecho de que babilonia esté condenada a ser reemplazada por otros poderes le incomoda no satisfecho con ser sólo la cabeza de oro el rey quiere que una imagen íntegramente hecha de oro lo represente para comunicar a sus súbditos que su reino perdurará a lo largo de la historia esta historia de la llanura de dura entonces repite la historia de la llanura de sinar el ser humano queriendo sacar a dios de la noticia de la agenda humana y poniéndose el ser humano en primer lugar esa actitud de orgullo nos recuerda a los constructores de la torre de babel quienes en su arrogancia intentaron desafiar a dios mismo nabucodonosor no es menos arrogante en este caso él ha logrado mucho como gobernante de babilonia y no puede hacerse a la idea de que su reino con el tiempo dejará de existir por ende en un esfuerzo por auto exaltarse construye una imagen para recordar su poder y evaluar así la lealtad de sus súbditos la evidencia textual sugiere que la imagen pretendía representar al rey del imperio babilónico y a una deidad pagana en referencia la representación del rey babilónico hay documentación que indica que la imagen tenía propósito de ensalzar al rey y el imperio babilónico la escritora ellen white en su libro profetas y reyes página 325 y 326 comenta al respecto agrandándole la halagadora su gestión resolvió llevar la ejecución e ir aún más lejos en vez de reproducir la imagen tal como la había visto iba a superar el original en su imagen no había descenso de valores desde la cabeza hasta los pies sino que se la haría por completo de oro para que toda ella simbolizar a babilonia como reino eterno indestructible y todopoderoso que quebrantaría y desmenuzaría a todos los demás reinos y perduraría para siempre el pensamiento de afirmar el imperio y establecer una dinastía que perdurase para siempre tenía mucha atracción para el poderoso gobernante ante cuyas armas no habían podido resistir las naciones del mundo con entusiasmo nacido de la ambición ilimitada y del orgullo egoísta consultó a sus sabios acerca de cómo ejecutar lo pensado el rey y sus consejeros de estado resolvieron que por todos los medios disponibles se esforzarían por exaltar a babilonia como suprema y digna de obediencia universal la estatua también pudo representar deidades paganas que en la antigüedad era común usar figuras de animales o seres humanos el en white en el libro profetas y reyes comenta aunque ha acostumbrados a magníficas representaciones de sus divinidades paganas los caldeos no habían producido antes cosa alguna tan imponente ni majestuosa como esta estatua resplandeciente de 60 codos de altura y 6 codos de anchura no es sorprendente que en una tierra donde la adoración de los ídolos era universal la hermosa e inestimable imagen levantada en la llanura de dura para representar la gloria y magnificencia y el poder de babilonia fuese consagrada como objeto de culto podría ser orientador conocer que en la antigüedad era común la imaginería elaborada en metales entre ellos el oro las imágenes de metales objeto de oración en la antigüedad podemos rastrear las en los libros de la biblia arón construyó según éxodo 32 un becerro de oro por pedido de la multitud del pueblo de israel mientras moisés estaba en el monte hablando con dios israel hizo esto porque traía de alguna manera la herencia egipcia y construyó un becerro de adoración justo cuando llegan de egipto de observar a apis como ídolo egipcio más tarde dos becerros de oro fueron levantados en betel y en dan esta vez construido por jeroboán que también acababa de llegar de egipto donde se había refugiado huyendo de salomón aquí se mantiene el mismo patrón de la herencia idólatra en tal sentido es evidente en la biblia que la imaginaría idolátrica se menciona desde el génesis en génesis 35 2 hasta el apocalipsis 9 20 siempre en la biblia se denuncia esta práctica pagana que surcó el mundo antiguo y siendo venerada en muchas partes su adoración continúa hasta hoy día la adoración a imágenes y de dioses paganos es evidente también en la sociedad griega y romana en los cultos de dioses paganos en las figuras o imágenes de dioses antropomórficos tales como tales como zeus apolo ares artemisa atenea dionisio efesto era júpiter juno nectuno minerva martes venus febo diana mercurio vaco vulcano glutón y otra interminable lista de dioses del panteón griego y romano hay evidencia bíblica que el estatua la imagen que levantó nabucodonosor fue erigida en honor a algún dios pagano porque en el capítulo 3 versículo 12 los espías del rey le informan que hay unos varones judíos los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de babilonia saldrá de mesad y abegnego estos varones sobre él no han hecho cuenta de ti no adoran tus dioses no adoran la estatua de oro que tú levantaste es evidente que la estatua tenía fines de adoración alguna divinidad pagana era claro que la estatua buscaba promover la adoración a un dios probablemente a aquel a quien invocaban para que el imperio durara para siempre el mismo nabucodonosor así lo reconoce cuando le pregunta a los jóvenes es verdad sagrad mesad y abegnego que vosotros nombráis a mi dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado es evidente según la biblia que la estatua era símbolo de una deidad pagana debemos tener en cuenta que en la antigüedad las líneas que separaban la política y la religión a menudo eran confusas o directamente no existían en egipto el faraón era rey y a la vez era dios de esa manera podemos afirmar que la estatua fue levantada con fines de representar al rey de babilonia como imperio universal que esperaba extender su poderío por muchos años enviar un mensaje a todas las naciones representadas en babilonia en el sentido de dar a entender que babilonia pese a lo que había interpretado daniel se iba a erigir como la nación permanente duradera por todos los siglos como la cabeza de las naciones buscaba rebatir la interpretación de daniel y establecer que la única nación el único imperio que duraría por siempre sería babilonia aunque él reconoce la superioridad del dios de daniel evidentemente esas lecciones de teología anteriores no impiden que nabucodonosor vuelva a la idolatría porque lo más probable por su orgullo los seres humanos pecaminosos se resisten a reconocer el hecho de que sus logros materiales e intelectuales son vanidad son efímeros y están condenados a desaparecer el llamado a adorar antes de avanzar en el contenido central de la lección es importante comprender algunos aspectos importantes existen dos métodos para lograr la adoración del ser humano el amor para motivar o la libre determinación de adorar es decir el ser humano adora voluntaria y libremente este método es el que dios siempre usa es el que hablaba el salmista david cuando dijo me deleito en hacer tu voluntad dios mío tu ley está dentro de mi corazón salmos 48 en éxodo 25 2 dice la biblia di a los hijos de israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo tomaréis mi ofrenda es decir se refiere a darle a dios lo que fluya libremente el corazón no por la fuerza en josué 24 15 la biblia dice pero si a ustedes les parece mal servir al señor elijan ustedes mismo a quien van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río eufrates o a los dioses de los amoreo en cuya tierra habitáis por mi parte mi familia y yo serviremos al señor dios siempre deja escoger el otro método para lograr la adoración es el control que manipula el albedrío de las personas manipular la voluntad cuando el amor no funciona es decir la persona no accede libremente a adorar un sistema entonces se aplica el control que generalmente es a través de estructuras de poder como los gobiernos esta vez se realiza una convocatoria en la llanura de dura la misma convocatoria se había realizado hace muchos siglos en la llanura de sinar la primera convocatoria de adoración es para crear un sistema con un centro de adoración en desafío al dios del cielo en la convocatoria que realizaremos esta semana se hace un llamado a adorar a una estatua en clara oposición al mandamiento divino y en abierta rebeldía al dios verdadero características del llamado alcance el llamado tenía alcance universal representación de todas las naciones del mundo el llamado es para todos los adoradores es decir las naciones sobre las cuales el imperio babilónico tenía dominio quienes deben ejecutar las órdenes es decir hacerlas cumplir toda la estructura del estado es usada para hacer cumplir las órdenes en daniel 3 3 fueron pues reunidos los príncipes los asistentes y capitanes los jueces los tesoreros los consejeros los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey nabucodonosor había levantado y estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey nabucodonosor es decir toda la estructura gubernamental del estado estaba allí pero también estaba la estructura de poder judicial y también estaba la estructura de poder legislativo quienes se opusieron a esa falsa adoración una minoría tres personas qué tipo de adoración se utilizó en esa oportunidad se utilizó la adoración basada en el control de las personas es decir el gobierno obliga a los ciudadanos mediante la combinación a adorar so pena de ser muertos la alianza para adorar el poder religioso establece la necesidad de adorar y el poder civil es decir el gobierno babilónico logra controlar la población para lograr que esto se cumpla se había organizado entonces la necesidad de adoración controlando la población y en esta oportunidad se logró por decreto legal que obligaba a adorar y por decreto que también anunciaba la muerte a quien no adorara la imagen según daniel 3 4 al 6 la imagen de oro sobre la llanura de dura cuyo nombre en acadio significa lugar amurallado da a ese sitio amurallado la impresión de un vasto santuario como si no fuera suficiente el horno cercano bien pudo evocar un altar al tratarse de un altar era muy probable que quienes fueran llevados al horno de fuego terminarán siendo ofrecidos como en holocausto o alguna deidad en venganza por no adorarlo la música babilónica formaba parte de la liturgia se numeran siete tipos de instrumentos musicales como para transmitir la integridad y la eficacia del protocolo de adoración hoy somos bombardeados desde todos lados por llamados a adoptar nuevos estilos de vida nuevas ideologías y abandonar nuestro compromiso con la autoridad de dios como se expresa en su palabra y a rendir nuestra lealtad a los sucesores contemporáneos del imperio babilónico tendencias como nueva era cienciología prácticas orientales fenchui meditación cultos paganos todas ellas al son de la música a la medida tendencias que en su mayoría cifran su mensaje central en que las personas deben descubrir su yo interior y ascender en la dimensión espiritual que les permita llegar a ser su propio dios el encanto del mundo a veces parece abrumador pero debemos recordar que nuestra lealtad suprema pertenece al dios creador según el calendario profético estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo apocalipsis 13 anuncia que los habitantes de la tierra serán llamados serán citados en un lugar simbólico que pudiéramos decir otra vez encinar los habitantes del mundo serán llamados a adorar la imagen de la bestia esa entidad que hará que a todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente según apocalipsis 13 16 se dice que seis categorías de personas son leales a la imagen de la bestia pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos esto muestra que la imagen erigida por Nabucodonosor es solo una ilustración de lo que hará la Babilonia escatológica en los últimos días por lo tanto hacemos bien en prestar mucha atención a lo que en este relato sucede y como dios soberanamente dirige los asuntos del mundo hagamos un paralelo entre la imagen de la llanura de dura en el área de Sinar y la imagen que se levantará en el último tiempo la imagen de la bestia vamos a enunciar entonces las características de la llanura de Sinar la estatua de oro y las características de la imagen de la bestia que se levantará en los últimos tiempos primera característica alcance es claro el libro de Daniel en el versículo 4 y 7 del capítulo 3 que el llamado que hace el rey a la adoración es universal para todas las naciones allí representadas en Babilonia Apocalipsis 13 12 también dice que la imagen de la bestia se levantará para exigir adoración de todos los seres humanos quienes deben ejecutar las órdenes es decir hacerlas cumplir en Daniel 3 3 se menciona que toda estructura del estado el componente gubernamental el componente legislativo y el componente judicial allí en Apocalipsis 13 15 al 17 se menciona también que la imagen se levantará y tendrá poder de doblegar las conciencias humanas el enlajo hay en el evento de los últimos días menciona cuando el estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que sólo concluirá con la ruina nacional ¿a quién va dirigido el decreto? en Daniel capítulo 3 versículo 4 y 7 se menciona que a todos los seres humanos pero ¿quiénes se opondrán a la falsa adoración? aunque va dirigido a todos los seres humanos sabemos que en Daniel 3 12 hay una minoría que no se doblega al decreto en Apocalipsis 13 8 también se menciona una minoría que no sucumbe ante el decreto y que no se deja doblegar por las amenazas de la imagen de la bestia ¿qué tipo de adoración se usó en Babilonia? adoración basada en el control de la humanidad es decir, el gobierno de Nabucodonosor obligó a los ciudadanos mediante la combinación a adorar la imagen sopena de ser echados al horno de fuego ¿y qué tipo de adoración se usará al final de los tiempos? la misma adoración la adoración basada en el control de la humanidad el Estado obligará a los ciudadanos a adorar la imagen de la bestia los controlará restringiendo sus libertades civiles y limitando sus posibilidades de hacer transacciones económicas y financieras y finalmente ordenará la muerte de quienes no adoren la imagen de la bestia la prueba de fuego el decreto real ya había sido notificado ahora se esperaba el cumplimiento universal por parte de las naciones del mundo allí representadas en Babilonia todos debían adorar la estatua de oro levantada en honor a sus dioses y para la gloria del imperio al respecto Elena de White comenta llegó el día señalado y un vasto concurso de todos los pueblos naciones y lenguas se congregó en la llanura de Dura de acuerdo con la orden del rey cuando se oyó el sonido de la música todos los pueblos se postraron y adoraron la estatua de oro en aquel día decisivo las potestades de las tinieblas parecían ganar un triunfo señalado el culto la imagen de oro parecía destinado a quedar relacionado de un modo permanente con las formas establecidas de la idolatría reconocida como religión del estado en aquella tierra Satanás esperaba derrotar así el propósito que Dios tenía de hacer de la presencia del cautivo Israel en Babilonia un medio de bendecir a todas las naciones paganas profetas y reyes página 327 sin embargo en el vasto imperio había tres hebreos para los cuales adorar a la imagen impuesta por el rey era una grosera idolatría que se oponía a toda la adoración aprendida en el templo de Jerusalén esta enseñanza la vivieron en sus primeros años de vida aunque tienen cargos en el imperio y son leales al rey su lealtad a Dios es superior y establece un límite a su lealtad humana ciertamente están dispuestos a continuar sirviendo al rey como administradores fieles sin embargo no pueden unirse en la ceremonia en la liturgia pagana han aprendido los mandamientos del señor que les ordena no tendrás dioses ajeno delante de mí no te harás imagen de ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las asombrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos estas verdades estaban profundamente centradas en el corazón se cumplía la palabra que estaba escrita en la Torah instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él obviamente ellos no habían llegado a la edad de la vejez pero ahora en todo su apogeo de juventud las enseñanzas tempranas de su niñez estaban sembradas en su corazón tal parecía que en medio de tanta solemnidad miedo y temor nadie se atrevería a desafiar el poderío del imperio que hacía doblegar a todos los ciudadanos del mundo en adoración a la imagen de oro a Nabucodonosor que no se estaba dando cuenta de esto se le notaba entusiasmado por su triunfo sin embargo se le comunicó que entre sus súbditos había algunos que se atrevían a desobedecer su mandato cierto sabio celoso de los honores que se habían concedido a los fieles compañeros de Daniel informaron al rey acerca de la flagrante violación de sus deseos exclamaron rey para siempre vive hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre tus negocios de la provincia de Babilonia saldrá mesad y abecnego estos varones sobre él no han hecho cuenta de ti no adoran tus dioses no adoran la estatua de oro que levantaste el rey se enfurece y seguramente pasan por su mente sucesivos pensamientos diría él estos jóvenes desobedecen pero son muy útiles al imperio manejan eficientemente los negocios de Babilonia así que voy a darles una oportunidad esperando esta vez que se postren ante la estatua ordena que se repita todo el procedimiento de la liturgia y esta vez con la advertencia de que si se niegan a hacerlo serán echados al horno de fuego y Nabucodonosor cierra su apelación con una afirmación sumamente arrogante y que Dios será aquel que os libre de mis manos aquí también es evidente que el rey está evocando recuerdos anteriores él sabe que estos jóvenes hebreos creen en un Dios que reveló el sueño a Daniel supone que ellos acudirán a su Dios por lo tanto se adelanta a poner en duda que ese Dios pueda librarles Elena de White en Profetas y Reyes página 328 comentando el desenlace de este asunto afirma vanas fueron las amenazas del rey no podía desviar a estos hombres de su fidelidad al príncipe del universo de la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor desastre y muerte y que el temor de Jehová es el principio y la sabiduría el fundamento de toda prosperidad verdadera mirando con calma el horno dijeron no cuidamos de responderte sobre este negocio he aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará su fe quedó fortalecida cuando declararon que Dios sería glorificado libertándolos y con una seguridad triunfante basada en una fe implícita en Dios añadieron y si no sepas oh rey que tu Dios no adoraremos ni tampoco honraremos la estatua que has levantado dotado de valor sobrenatural responden al rey he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos claramente respondían al desafío del rey que les había planteado que Dios será el que podrá librarlos la ira del rey no conoció límites lleno de ira demudóse la figura de su rostro sobresaldar mesad y abegnego representante de una raza despreciada y cautiva como se atrevían entonces a desafiarles ordenando que se calentase el horno siete veces más que de costumbre mandó hombre fuerte de su ejército que atasen a los adoradores del Dios de Israel para ejecutarlos sumariamente entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho la llama del fuego mató aquellos que habían alzado a sadrad mesad y abegnego ¿qué sostiene a los seres humanos para que sean capaces de alzarse por encima de las amenazas y estar firmes? ¿cómo es que estos jóvenes se mantienen firmes aún estando próximos a morir con tal de mantenerse de parte de Dios? Dios había prometido hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos aquí está involucrado un mandamiento no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra no te inclinarás a ellas y esos jóvenes hebreos se sostuvieron por la palabra de Dios que había prometido hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos esa palabra firme es seguramente un ancla para el alma después que los jóvenes son arrojados al fuego ardiente todos esperaban que fueran consumidos seguramente ahora el centro de interés no era solamente la estatua sino el espectáculo cruento de unos jóvenes que en el pensar de la multitud serían reducidos a cenizas por el fuego todos esperaban los gritos moribundos de estos jóvenes pero nada de eso pasó al respecto Elena de Juay comenta pero el señor no olvidó a los suyos cuando sus testigos fueron arrojados al horno el salvador se les reveló en persona y juntos anduvieron en medio del fuego en la presencia del señor el calor desaparece las llamas perdieron su poder de consumir a estos jóvenes desde su residencia real el rey miraba esperando ver completamente destruidos a los hombres que le habían desafiado pero sus sentimientos de triunfo cambiaron repentinamente los nobles que estaban cerca vieron que su rostro palidecía mientras se levantaba del trono y miraba intensamente hacia las llamas resplandecientes con alarma el rey volviéndose a sus señores preguntó ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? y aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses estas palabras son muy similares a las que habían dicho los sabios que estudiamos la semana pasada al referirse a quien podía recordar e interpretar el sueño del rey los dioses cuya morada no es con la carne al verlo Nabucodonosor comprendió que el que estaba en el horno con los varones hebreos tenía que ser hijo de los dioses para los hebreos y para nosotros el hijo de Dios mediante la liberación de sus fieles siervos el señor declaró que está de parte de los oprimidos y reprende a todos los poderes terrenales que se rebelan contra la voluntad de Dios los tres hebreos declararon a toda la nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban confiaron en Dios en la hora de su prueba recordaron la promesa cuando pasares por las aguas yo seré contigo y por los fríos no te anegarán cuando pasares por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Isaías 43 2 y de esta manera maravillosa su fe en la palabra viviente fue hombrada a la vista de todos y ahora olvidándose de su propia grandeza y dignidad Nabucodonosor descendió de su trono y yendo a la boca del horno clamó saldrá mesad y abenegos siervo del Dios altísimo salid y venid entonces saldrá mesad y abenegos salieron delante de la vasta muchedumbre y se los vio ilesos la presencia de su salvador los había guardado de todo daño y solo se habían quemado sus ligaduras y juntaronse los grandes los gobernantes los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos ni cabello de sus cabezas fue quemado ni su ropa se mudaron ni olor de fuego había pasado por ellos este espectáculo de Dios en favor de sus hijos hizo que se olvidara la gran imagen de oro levantada con tanta pompa en la presencia del Dios viviente los hombres temieron y temblaron el rey humillado se vio obligado a reconocer bendito el Dios de ellos de saldrá mesad y abenegos que envió a su ángel y libró sus siervos que esperaron en él y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios esto nos recuerda algo que se dará al final de los tiempos toda rodilla se doblará toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Filipenses 2 10 al 11 muchos se preguntan porque Dios libró a los jóvenes hebreos en esta oportunidad del horno de fuego pero no libró a otros siervos suyos como Juan el Bautista Pedro Isaías y Jeremías quienes fueron ejecutados sin duda lo que pasó en la llanura de Dura o en la llanura del área de Sinar es un tipo del tiempo de angustia después después que se dé el decreto de muerte y comienza el tiempo de angustia ningún hijo de Dios va a morir ya para entonces sellado ningún hijo de Dios podrá morir a mano de los impíos la Biblia lo dice en Daniel 12 1 en aquel tiempo seremos librados los del pueblo de Dios Helena de Juay en profetas y reyes página 3 31 afirma como en los días de Sagrada Mesad y Abednego en el periodo final de la historia de este mundo el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto el que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén su presencia constante los consolará y sostendrá en ese tiempo en medio del tiempo de angustia que nunca hubo desde que fue nación sus escogidos permanecerán incomovible Satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios los protegerán ángeles excelsos en fortaleza y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él secreto de una fe así llama mucho la atención que en Apocalipsis al indicar las características del pueblo de Dios al final del tiempo enfrentando a los poderes mundanales de la imagen de la bestia una de las características es que tendrá una fe como la que tenía Jesús el texto dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús pero de acuerdo con el erudito Clifford Goldsen el versículo de Apocalipsis 14 12 para una mejor comprensión debería leerse de la siguiente manera aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen una fe como la que tenía Jesús al reflexionar sobre la experiencia de Sagrada Mesad y Abednego podemos preguntarnos ¿cuál es el secreto de una fe tan sólida? ¿cómo es que estuvieron dispuestos a quemarse vivos antes que adorar a la imagen? piensa en todas las formas en que podrían haber racionalizado el hecho de postrarse en su misión a las órdenes del rey y sin embargo a pesar de ser consciente de que podrían haber muerto como tantos otros se mantuvieron firmes Hebreos 11 nos da una explicación de por qué muchos hombres de Dios se mantuvieron firmes pese al peligro para fomentar esa fe necesitamos entender qué es la fe algunos tienen una percepción cuantitativa de la fe miren su fe por las respuestas que al parecer reciben de Dios van a los centros de comercio y oran por un lugar para estacionar si por casualidad consiguen un espacio al llegar concluyen que tienen una fe sólida si todos los espacios están ocupados quizás piensen que su fe no es lo suficientemente sólida como para que Dios escuche sus oraciones esta interpretación de la fe se vuelve peligrosa porque intenta manipular a Dios y no tiene en cuenta la soberanía y la sabiduría de Dios de hecho la fe verdadera como lo manifiestan los amigos de Daniel se mide por la calidad de nuestra relación con Dios y la consiguiente confianza absoluta en él la fe auténtica no busca doblegar la voluntad de Dios para que se adecue a la nuestra más bien subyuga nuestra voluntad a la voluntad de Dios como vimos los tres hebreos no saben exactamente lo que Dios les tiene reservado cuando deciden desafiar al rey y permanecer fieles a Dios deciden hacer lo correcto a pesar de las consecuencias esto es lo que realmente caracteriza una fe madura mostramos una fe real cuando oramos al Señor por lo que queremos pero confiamos en que él hará lo mejor por nosotros incluso si en ese momento no entendemos lo que está sucediendo ni por qué finalmente podemos decir que la fe es esperar en que Dios provea porque la fe deriva del pacto de la promesa él ha cumplido él cumplirá él seguirá cumpliendo fe es confiar muchos de nosotros no tenemos fe sino expectativa que Dios cumplirá pero la fe es otra cosa la fe se aferra al Dios de la promesa y mantiene la espera en que aquel que prometió es fiel Dios nos ayude a desarrollar esa fe que como los jóvenes hebreos nos mantendrán firmes en el día final qué lecciones debemos aprender de lo que pasó esta semana importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura en esta época nuestra muchos de los siervos de Dios aunque inocentes de todo mal proceder serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que inspirados por Satanás están llenos de envidia y fanatismo religioso la ira del hombre se despertará en forma especial contra los que santifican el sábado del cuarto mandamiento y al fin un decreto mundial los denunciará como merecedores de la muerte el tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios precisa de una fe inquebrantable sus hijos deberán dejar manifiesto que él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración ni siquiera la vida misma pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso para el corazón leal los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno obedecerán a la verdad aunque el resultado haya de ser encarcelamiento destierro o muerte profetas y reyes página 376 aquel que comenzó en vosotros la buena obra habrá de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo Dios les bendiga hasta entonces de Jesucristo